Hola, bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad internacional. El tema que vamos a ver es la sección 9 de los estados financieros consolidados e independientes. ¿Cuál es el alcance de esta sección? La sección define las circunstancias en las cuales se presentan esos estados financieros consolidados, así como los procedimientos para la preparación de los mismos. También otro alcance es que ofrece la orientación sobre los estados financieros independientes y combinados. ¿Qué más dice esta sección? Que los estados financieros consolidados presentan la información financiera de un grupo, o sea, una matriz y una subsidiaria. La subsidiaria es la entidad controlada ¿por quién? Pues por la casa matriz, incluyendo las entidades de propósito especial. Control es el poder para gobernar ¿qué? Las políticas de operación y financiación de una entidad con el fin de obtener ¿qué? Los beneficios de esas actividades. También dice la sección, aparte de las siguientes ¿qué? De esas dos excepciones anteriores, la matriz tiene que presentar ¿qué? Unos estados financieros consolidados. La matriz no tiene subordinarias diferentes a una que fuera adquirida con la intención ¿qué? De disponer de ella dentro de un año. También dice la sección que la matriz misma de una subsidiaria que se incluye en estados financieros consolidados que cumplan con la IFRS para pymes o con la IFRS plenas. ¿Qué más dice la sección? Que una subsidiaria no se excluye de la consolidación simplemente porque la matriz es una organización de capital de riesgo. ¿Sí? Una organización similar. También porque las actividades de negocio de la subsidiaria son ¿qué? similares de las de las otras entidades del grupo. También dice Key que la subsidiaria opera en una jurisdicción que impone restricciones sobre que las transferencias de efectivo u otros activos fuera de su jurisdicción. También habla la sección que la subsidiaria adquirida con la intención de disponer de ella dentro de un año se contabiliza a valor que razonable si se puede ser medida confiablemente. También dice que los saldos y las transacciones intragrupo se elimina totalmente en la consolidación. También habla sobre que todas las entidades del grupo que tienen que usar la misma fecha de presentación de los reportes no pueden utilizar fechas que totalmente diferentes y aplicar las políticas de contabilidad que hayan retornado o aplicado en todas. Por último también dice que cuando la matriz pierde el control de la subsidiaria pero continúa teniendo una inversión en la anterior subsidiaria la inversión se contabiliza como activo financiero y el valor en libro de la subsidiaria a la fecha en que se pierde el control se considera como el costo de esa inversión. Y por último en la disposición de la subsidiaria en el extranjero las diferencias de cambios reconocidas en el patrimonio no se reciclan a utilidad o pérdida. Gracias.